Queridos hermanos y amigos, hoy martes 13 de abril de 2021, segundo martes de la segunda semana de la Pascua, el Evangelio de hoy es el de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. Nos dice allí San Juan, no te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quieres, donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero Jesús, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, Jesús nos expone la dificultad de prevenir y conocer la acción del Espíritu Santo. De hecho sopla donde quiere. Esto lo relaciona con el testimonio que él mismo está dando y con la necesidad de nacer de lo alto. Tenéis que nacer de lo alto, dice Jesús, con claridad. Es necesaria una nueva vida para poder entrar en la vida eterna. No es suficiente con un ir tirando para llegar al reino de los cielos. Se necesita una vida nueva, regenerada por la acción del Espíritu de Dios. Nuestra vida profesional, familiar, deportiva, cultural, de los juegos y sobre todo de piedad tiene que ser transformada por el sentido cristiano y por la acción de Dios. Todo ha de ser impregnado por su Espíritu. Nada, absolutamente nada, debiera quedar fuera de la renovación que Dios realiza en nosotros con su Espíritu. Una transformación que tiene a Jesucristo como el catalizador, podemos decir. Él que antes sabía de ser elevado en la cruz y que también tenía que resucitar. Él que es quien puede hacer que el Espíritu de Dios nos sea enviado. Él que ha venido de lo alto. Él que ha mostrado con muchos milagros su poder y su bondad. Él que es todo, que todo lo hace. Siempre, siempre Él buscando la voluntad del Padre, Él que ha sufrido hasta derramar la última gota de sangre por nosotros, gracias al Espíritu que nos enviará, nosotros podemos subir al reino de los cielos. Por Él obtenemos la adopción filial. Por Él, por Él se nos da la confianza de nombrar a Dios con el nombre de Padre. La participación de la gracia de Cristo y el derecho a participar de la gloria eterna. Hagamos que la acción del Espíritu tenga una buena acogida en nosotros. Escuchémosle y apliquemos sus inspiraciones para que cada uno en su lugar habitual sea un buen ejemplo elevado y que irradie la luz de Cristo. Pidámosle este regalo hermoso al Señor Jesús. al Inmaculado Corazón de María Santísima, a nuestro Patriarca San José, Patrono de la Iglesia, al Divino Espíritu, Espíritu Santo del Padre y del Hijo, a nuestro Patrono del Canal, el Beato Calvo Acutis, para que nosotros podamos entonces irradiar esa luz de Cristo en nosotros y en nuestro ambiente donde vivamos. Que así sea. ¡Gracias!